Vamos a poner acá... Siempre muy despacito, muy prolijo, todo no es para nerviosos esto. Ahí ya está pegada nuestra cinta y armado, ¿sí? Una vez que ya está en su lugar, ponemos la tapita donde corresponde. Yo le voy a dar unos golpes. Lo voy a hacer por el otro lado. Y el teléfono que me suena, pero no lo voy a atender. Bueno. Tiene que quedar en estas condiciones, así. Tiene que girar con el dedo, ¿sí? Donde no gire con el dedo es porque hay un problema adentro, ¿sí? ¿Bien? Bueno. Ya lo tenemos terminado y vamos a escuchar un pedacito. No quiero caer en la infracción por derechos de autor con este vídeo. Quiero que más o menos quede limpio. Sí. Lo vamos a escuchar unos segundos con el reproductor, ¿sí? Bueno. Ya lo tenemos terminado. Esto es una artesanía y una sienta. Tiene que ser bien si hacer esto. Pero bueno. Lo he tenido que hacer con todo lo que están viendo acá. ¿Sí? Bueno. Más que nada para la venta, para los clientes del grupo y todo eso, ¿sí? Así que hoy veo si termino lo que me queda. Me queda ese montoncito. Reparar. Y probarlos. Una vez que los reparo, obviamente los tengo que probar. Les doy una vuelta completa a la cinta, que cambie de track y ya con eso es suficiente. Si pasa y sigue sonando bien, es porque no tiene ningún tipo de problema. ¿Sí? Bueno. Espero que les haya gustado el tutorial fugaz así. ¿Sí? Ya saben. Esta cinta no la usan. Siempre loctay y de una manera muy pulida. ¿Sí? Pegacito de cinta azul. No eso. ¿Sí? Y nada más. Y bueno, tienen que tener su escobillita y sus cosas para poder repararlo. ¿Sí? Nos vemos en otro tutorial. Los casés es casi lo mismo. Pero solamente que acá el problema es con la cita. La cinta metálica, que es el mayor problema porque se despega. Y eso es que hace que el aparato por ahí lo enrede o se corte la cinta. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Saludos.